...de Medina. ¿Quién pudiera irse buscando la nominación presidencial podría ser Leonel y su grupo? No, yo no sé. Que se vaya, buena suerte. Porque es así. Ahora, yo creo que todos debemos quedarnos. Y el que se elija en la primaria debe ser el candidato nuestro. Los candidatos a senadores que elegamos a la primaria serán nuestros candidatos a senadores. Los diputados, los alcaldes, los regidores, los presidentes de distrito, todos. Los candidatos al partido son los partidos. No es una preocupación. No es una preocupación. Es preocupante lo que estamos haciendo en este momento, Monche. Es preocupante. Es preocupante porque hay una confrontación con la lucha por poder. Y eso es preocupante. Pero parece que el PNB antes se caracterizaba por, primero, además de ser un partido orgánico que trabajaba como pueblo, siempre tenía árbitros de presidenciales, 20 que mediaban. Y en este caso la crisis parece tan aguda y tan grave que no hay árbitros. No hay árbitros. No hay confianza. Por eso vamos a las primarias y elegimos a la Junta Central Electoral como el árbitro. Así es. Porque todo el mundo ya tiene aspiraciones internamente. Entonces nadie tiene el otro. Porque si aspira todo el mundo, se pierdan los árbitros. Por eso fuimos a la Junta. Y como hay una nueva ley que es que le da cuerpo, la ley 33-18, los partidos políticos, la de régimen electoral, y la, qué sé, qué sé.